En el 2022 fue un año increíble, con tanta gente que me estuvo apoyando, pasaron un montón de cosas que las estaba esperando hace mucho tiempo y la verdad que fue un excelente año para mí, la verdad que lo disfrutó un montón y con toda la gente, todos los argentinos que estuvieron apoyándome durante toda la temporada, me dio mucho tiempo. Muchas fuerzas para al final hacer lo que hice, tuve una oportunidad increíble y en este año siguiente tengo otra oportunidad increíble con Williams Racing, así que estoy muy feliz, estoy muy contento y súper agradecido con todos los que hicieron un esfuerzo tan grande, que puedo estar corriendo en el 2022 en Europa sin tanto apoyo, pero tanta gente que hizo un esfuerzo tan grande para que pueda estar cumpliendo mi sueño una vez más de correr en Europa. En el 2023 fue estar corriendo con Williams Racing y con MP Motorsport en la Fórmula 3, la verdad que estoy muy contento de seguir en esta etapa, de seguir con este crecimiento, es un pasito más cerca de la Fórmula 1 que es, mi objetivo desde que era muy chico, desde que empecé a correr en autos, en karting siempre, ese fue mi objetivo final. Y hoy estar un pasito más cerca es algo muy positivo, es algo que me motivó un montón, toda tanta gente que me estuvo apoyando desde hace mucho tiempo, toda mi familia y gente que hizo muchísimos sacrificios por mí, así que estoy muy contento. Obviamente que falta un montón, pero es un paso más cerca muy importante, así que agradecido a todos ellos, agradecido a todos los argentinos que siempre me estuvieron siguiendo y me están apoyando un montón también. Ser parte de Williams Academy es un paso muy importante, creo que es una de las formas de llegar a la Fórmula 1 y ser parte de esa hermosa familia con gente que al final tuvieron una bienvenida increíble conmigo y estoy muy feliz de estar en este lugar, ser simulador, estar un poco más metido en el mundo de la Fórmula 1 es algo muy positivo, estoy muy contento de que vamos a empezar en este 2023 a trabajar juntos y creo que va a ser un gran año juntos. Fue un momento muy lindo, después de todo el año trabajando, después de tantas carreras que tuve en el 2022, volver a Argentina con mi familia, pasar Navidad, Año Nuevo, con todos ellos es un momento muy lindo, ver a mis amigos después de tanto tiempo, al final son muchos sacrificios, estar acá todo el año desde los 14 que me fui a Europa y pasaron muchas cosas, estuve bastante solo y volver y tener a toda la gente con la que al final construiste toda tu vida a tu lado y pasar tiempo con ellos es algo muy importante, al final recargar las energías y te preparas para un año nuevo. Y nada, muy feliz, ya como dije antes, con muchas pilas para este 2023 y ojalá que salga todo bien. Definitivamente en Argentina creo que que la Fórmula 1 vaya a Argentina y que la Fórmula 3, obviamente yo estando en la categoría sería algo increíble, los fans son una locura, estuvieron apoyándome muchísimo desde la primera carrera que corría en Fórmula 3 y se nota muchísimo ese apoyo en todos los deportes, desde el fútbol hasta el automovilismo y hace muchos años que todos los argentinos quieren tener la máxima categoría en Argentina otra vez. Hay que hacer un esfuerzo enorme pero sería un sueño que podamos volver ahí, que pueda volver a correr la Fórmula 1 con tantos excelentes pilotos, tantas fábricas y equipos tan tan importantes en el mundo. Así que sí sería un sueño, ojalá que en algún momento se dé y que yo pueda estar ahí corriendo.